Familia Niner, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Canal 49, entramos en la semana 7 de la NFL y hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. La primera derrota de los San Francisco 49ers, el próximo rival, el jugador dorado, etcétera, etcétera. Así que no se vayan porque hay mucho contenido. Agárrense porque comenzamos. ¡Gol Niner! La semana 6 se fue y acabaron los invictos. Un año más en que los delfines del 72, o al menos los que quedan, destapan el champagne para celebrarlo. Y es que ni los Eagles ni los 49ers fueron capaces de mantener la racha perfecta ante unos Jets y unos Browns que vencieron a los invencibles respectivamente. Y queda demostrado una vez más que en esta liga no existen los rivales pequeños y a ningún equipo se le puede subestimar semana tras semana. Por un lado, Jalen Hurts está demostrando que está muy lejos del nivel mostrado en 2022 y que si el ataque terrestre no camina, él tampoco. Y con San Francisco y Brock Purdy algo muy similar. Cuando la ofensiva se quedó sin Christian McCaffrey y Divo Samuel, el ataque nada más no caminó de ninguna manera. Defensivas férreas y disciplinadas siguen siendo el antídoto para detener ofensivas como la de Filadelfia y San Francisco. La NFL se empieza a poner cada vez más interesante, pues equipos que empezaron mal empiezan a levantar. Otros siguen demostrando por qué son los mandones en cada división y unos más aún siguen en medio. Y a partir de aquí me parece que cada juego empieza a definir lo que venga para enero del 2024. Solo 5 equipos con marca de 5-1. Los Dolphins, los Chiefs, los Eagles, los Lions y los 49ers. Los Cowboys y los Beatles un poco atrás. Esta es la NFL. Esta es la liga más competitiva del mundo y entramos a una muy emocionante semana 7. Lo de los 49ers el pasado domingo está más que hablado, tanto en la plática post-game como en el podcast del pasado lunes. Hemos hablado de todos los factores que intervinieron en la derrota de San Francisco ante Cleveland. ¿Un equipo que llegó muy sobrado? Sí. ¿Un equipo que no tuvo el mismo descanso que los Browns? Sí. ¿Una ofensiva que resintió las bajas de Christian McCaffrey y Divo Samuel? También. ¿Una defensa que hizo lo que pudo aún sin Greenlow? Por supuesto. Un clima que no permitió desarrollar el juego como debiera para ambas escuadras es correcto. Un arbitraje muy cuestionable sobre todo en el último cuarto, más que claro. Y unos Browns que tienen, me parece, la mejor defensiva de la NFL en este momento, sin lugar a dudas. Todos los ingredientes necesarios para preparar un licuado llamado derrota. Y nos lo tuvimos que tragar todos. Pero eso ya pasó y viene lo interesante, pues al parecer McCaffrey estará fuera al menos hasta después de la semana de descanso. Divo y Williams van día a día y Shanahan tiene muchas cosas que resolver de cara al encuentro del próximo lunes por la noche contra los Minnesota Vikings. Pues sin el eje central de su ofensiva, como lo es McCaffrey, deberá encontrar la manera de que Purdy pueda jugar bajo la presión que esto implica. Pues nuestro coreback tuvo de lejos su peor actuación desde que es el coreback titular del equipo. Para Kyle Shanahan es la oportunidad perfecta de demostrar que su mente ofensiva no depende al 100% de tener playmakers en el campo. Que puede ser capaz de mover las cadenas independientemente del personal con el que se cuente. Y para Purdy es la oportunidad de demostrar que tanto puede hacer sin Christian McCaffrey detrás de él. Pero lo de los Browns ya es pasado, es historia y es momento de mirar hacia adelante. Porque como bien dijeron por ahí, no somos tan buenos como la paliza a los Cowboys, ni tan malos como la derrota ante los Browns. Pero eso lo tendrán que demostrar Shanahan y compañía este lunes por la noche. Todo el año ha venido jugando al más alto nivel. Fue nombrado jugador defensivo de la NFC la semana pasada y está siendo considerado para defensivo del año desde ya. Con sus 7 tacleadas, un pase defendido y una intercepción, el capitán de esta defensiva, Fred Warner, es el jugador dorado de la semana 6 en Canal 49. Nick Bosa. Flip to Mason, good blocking, left side, cuts at the field. Flying Cortienzo, he's in, touchdown San Francisco. Second down and long, pressure on Walker. First course on the field. Oh, it is picked off. Lenore's got it. Racing down the sideline and he's checked out of bounds. Second down and five. Fort Manoros, Walker, intercepted, Fred Warner. On the fake. A little shovel, McCaffrey has ruined. Setter set, Princeton Chapel, McCaffrey, in for the touchdown. Let's go, Miners. Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de seis semanas. Let's go, Miners. Los de Minnesota tienen un récord de dos ganados y cuatro perdidos. Han tenido un arranque por debajo de las expectativas en este 2023 a pesar de contar con el segundo mejor coreback de la NFL en Kirk Cousins. La ofensiva es 12 general en la NFL, la tercera mejor por aire, pero la tercera peor por tierra. Y ese contraste es el que no permite que los Vikings sean consistentes. Promediando 21.5 puntos por juego, les están faltando 50 centavitos más. A la defensa son la 18 general, 17 contra el pase y 18 contra la corrida, permitiendo 22.5 puntos por partido. Pero ojo con Daniel Hunter, pues es el líder cazador de cabezas en este momento de la liga con ocho sacks, empatado con TJ Watt. Hasta el momento los Vikings no han ganado en casa y esto no les ayuda a nada ya que el juego será en Minnesota. Cousins no puede cargar al equipo él solo y si no tiene ayuda de la ofensiva en general, sobre todo de la línea, será muy complicado. Y dicho sea de paso, los juegos en prime time no son lo suyo. Para los vikingos empieza a ser una cuestión de ganar o empezar a morir en su división, ya que están a medio juego de los Packers y 3 de Detroit. Y los Bears en el fondo a uno de ellos. Una derrota para ellos es empezar a remar contra corriente desde ya. Una victoria tampoco es de gran ayuda, pues dependen desde este momento de otros marcadores, pero al menos los mantendría en la pelea. Veremos qué presentan los Skull en esta semana 7. ¿Son los 49ers de verdad o no? ¿Es Brock Purdy el coreback que los puede llevar lejos o no? ¿Kyle Shanahan es capaz de mover esta ofensiva sin sus playmakers? ¿Ha aprendido ya del pasado? ¿El equipo tiene la madurez para sobreponerse al baño de humildad que le propinó Cleveland el domingo pasado? ¿Las lesiones empiezan a ser un factor? Estas y más preguntas tendrán que empezar a contestarse desde este lunes por la noche. La resiliencia con la que enfrenten este compromiso los Niners hablará mucho de lo que son como equipo y como organización, pues no se trata de salir y ganar como sea, se trata de salir y volver a dominar como lo habían venido haciendo en las 5 semanas previas. Porque así como fue la caída de drástica del juego de los Cowboys al de los Browns, así tiene que ser la subida de Cleveland a Minnesota. Y es que a pesar de que estadísticamente esta ofensiva cayó unos peldaños, sigue estando en el top 10 como la 6 mejor de la NFL, la 13 por aire y la 3 corriendo el balón. No se contará con Christian McCaffrey probablemente, pero es una gran oportunidad para Jordan Mason y Tyron Davis Price, que en un sistema como el de Shanahan deben correr bien el balón. Kittle debe ser un hombre al que busque más Purdy y no depender de las manos de Ayuk solamente. Hay más opciones como Divo si es que está activo, Jennings, Bell, McLeod y hasta Juszczyk. Y Shanahan tiene que abrir ese abanico de posibilidades para el 13 de San Francisco, que a pesar del mal día del domingo siguen promediando 30.7 puntos por juego. A la defensa cayeron un peldaño pero siguen siendo la tercera mejor, la 10 contra el pase y la 6 contra la corrida. Y siguen siendo la defensa que menos puntos permite por partido con 14.5 en cada encuentro. Es la defensa que más ha robado balones con 11 y primeros en diferencial con más 8. El equipo sigue estando entero y una derrota no los puede sacar del ritmo que venían manejando. La ausencia de McCaffrey tampoco debe limitar al ataque y aquí se verá el genio de Kyle ante estas situaciones. La resiliencia es la palabra que habremos de ver este Monday Night por parte de los 49ers. Ah, y espero ver a un Jake Moody mucho más concentrado y maduro si es que se le requiere. Para los 49ers la semana ha tenido que ser para reflexionar, para entender que la soberbia no lleva a ningún lugar positivo en ninguna disciplina. De hecho me atrevo a decir que si lo han podido manejar y madurar de la manera correcta, lo que nos hicieron los Browns lo vamos a agradecer en adelante. Una dosis de humildad y ayudar a este equipo a volver a poner los pies sobre la tierra es tal vez lo mejor que le pudo pasar al equipo. Entender que no hay rivales débiles en la NFL y que un domingo cualquiera te gana el que tiene ganas de jugar fútbol quedó más que claro este domingo en toda la NFL. Se fueron los invictos y ahora todo es posible de aquí en adelante. Los vikingos son un equipo que no va a vender fácil la derrota. Suelen ser un equipo complicado y que suele darle buenos juegos a los 49ers históricamente. Kousins está cargando a esta ofensiva y no será sencillo detener su brazo este lunes. La defensa de los vikings no es tan buena pero tampoco tan mala, así que no esperen un día de campo para el ataque gambusino. El problema con los vikingos es que cometen demasiados errores pues tienen un diferencial de menos 7 en balones robados y eso les ha costado sus derrotas que, dicho sea de paso, en ninguna han perdido por más de 7 puntos y ya enfrentaron a rivales como Kansas City y Filadelfia. Duelo más que interesante en Primetime este lunes 23 de octubre donde últimos reportes apuntan que la lesión de Christian McCaffrey puede no ser tan grave y se abre la ventana de poderlo tener en el terreno de juego. Gracias por mandarme sus imágenes para esta que es su sección. No olviden enviarlas al correo que aparece en la pantalla. ¡Gracias! 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 En Pablo Damos pudimos haber tenido nuestra mejor semana en la historia pero los Niners, las águilas y los vaqueros nos lo echaron a perder. 10 aciertos y solamente 5 errores para un acumulado de 47 a 30. Vamos con la semana 7. El jueves los jaguares de Jacksonville visitan a los Santos de Nueva Orleans. Un duelo que puede ser muy parejo y en Nueva Orleans aún más. Pero voy con los jaguares. Ya el domingo los leones de Detroit, los poderosos leones, visitan a unos cuervos que ahí la llevan. Va a ser en Baltimore y eso le puede complicar el panorama a los leones pero me la voy a jugar con los de Detroit. Luego los Raiders que apenas si ganaron la semana anterior van a visitar a unos osos que no tienen rumbo ni camino. Voy con los Raiders. Los cafés que dieron la campanada contra nuestros Niners visitan a unos Colts que más o menos ahí la llevan en el sur de la Americana. Voy con los de Cleveland. Luego los Beatles de Buffalo que siguen correteando a Miami y se meten contra unos Patriotas que están teniendo su peor temporada en muchos años. Voy con los de Buffalo. Los Commanders que no están tan mal visitan a unos gigantes que están siendo la decepción de la temporada. Voy con los de Washington. Luego los Falcons que no pudieron sacar la victoria este fin de semana van contra unos Bucaneros que tampoco levantan mucho. Va a estar cerrado, duelo del sur de la nacional, pero me quedo con los de Tampa. Más tarde los Acereros se meten a Los Ángeles contra unos Rams que están empezando a levantar en el regreso de Copper Cup. Me voy a quedar con los de Los Ángeles. Luego los Cardenales que están metidos en un Broncononón a futuro y en el presente se meten contra unos Seahawks que no tuvieron un buen fin de semana, pero creo que son mejor los de Seattle. Me quedo con los Seahawks. Luego los Empacadores visitan a unos Broncos de Denver que nada más no y parece que Russell Wilson va a ser banqueado. Me quedo con Green Bay. Luego los Cargadores que no le pudieron ganar a los Vaqueros van contra unos Jefes que están realmente muy fuerte. Voy con los Jefes. Domingo por la noche y los Miami Dolphins visitan a los Philadelphia Eagles. Va a ser un juegazo, me parece que es el de la semana, pero creo que lo van a sacar los de Miami. Lunes por la noche y los 49ers se enfrentan a los Vikingos de Minnesota. El resultado lo verán en Twitch y este sábado aquí en YouTube en Canal 49. Los Miembros Dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! ¡Let's go Niners! ¡Gracias! 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 Y llegamos al final de otra emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme su pulgar arriba. Suscríbanse al canal. Inviten a más a aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en todas las redes sociales que aparecen en la pantalla. Vuelvanse Miembros Dorados. Participen en los sorteos que hacemos mes con mes de mercancía de los 49ers. Hay sorteos de mes. Vuelvanse Miembros Dorados para que puedan utilizar los stickers, los emoticonos, puedan tener su insignia, etc. También está el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando a Canal 49. Señores, vamos a apoyar a los Niners este lunes por la noche. Vamos contra los Minnesota Vikings. Así que es con todo. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. ¡Gracias! ¡Gracias!